...intenta retroceder Franco Mendoza para ganar la pelota, Lorgio Álvarez y Elu Chance finalmente. Realmente no veo un agarrón ni tampoco una acción desmedida como para que se justifique una infracción cobrada por parte de Pompei. Cuesta encontrar la infracción de Elu Chance sobre Franco Mendoza. Atento usted el arquero de Independiente frente a la pelota San, en el segundo de la tarde noche va a Fili. Le va a pegar el Pepe Sanz. Ostari se quiere lucir. Muy serio el arquero de Independiente va a... ¡Ah, Travesaño! El Travesaño lo ha salvado Independiente. La saca Luchans. La tira hacia adelante el Ocapo Cineri. Se ha salvado el Rojo. Viene buscando a Álvarez. La pelota que pasa. La corre desesperadamente. El que la tira es Romero. La domina Romero. Le pone bárbaro el partido. Se ha salvado Independiente. Dramatismo en la cancha de Banfield. El Travesaño le dijo no al Pepe Sanz. Eligió la potencia. Eligió darle arriba otra vez. Al igual que ante Colón. En esta oportunidad el Travesaño le dijo que no. Nada podía hacer Ostari. Si la pelota iba un par de centímetros por debajo de lo que fue. Era el segundo de Banfield. Sin embargo, la propia potencia del remate hizo que... ...el rebote se vaya realmente muy lejos. Le dio fuerte para asegurarlo. El Travesaño le dijo que no. Hay amarilla para Pusineri. Se queda cara a cara con Galván. Hay amarilla para Lucas. El tercero amonestado del Independiente, ¿no? Así es. Los otros fueron Pautazo y Bustos Montoya. El pitazo de Pompey. Señores, final de los primeros 45 minutos. Banfield Legar Independiente por 1 a 0. No hay variantes en el conjunto local. No hay variantes en Independiente tampoco, Marcelo Schinca. No hay variantes en Independiente para este segundo tiempo. Está marcando la falta. Pompey hay tiro libre que corresponde a Independiente. La viene manejando Lorgio Álvarez. La tocaba Agüero. Viene para Lucas Pusineri. La tiene Lucas. Agüero. Entregando a la derecha. Venía para Pautazo. Ya espera Bustos Montoya en el área. Va para el Tati. Puede ganar el Tati en el área. ¡Gol! 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 De Independiente el gol desde el vestuario. A los 40 segundos de este segundo tiempo. Nero Grita por su pasado aquí en Banfield. El gol del Tati. Bustos Montoya al partido. Está 1 a 1. Segundo gol de Bustos Montoya en el campeonato. El anterior a River. Horror defensivo de Banfield. Que entró dormido. El arranque del segundo tiempo. Todo lo que había mostrado como virtud de Banfield. Muy metido en el cierre del primer tiempo. Aquí lo muestra en contra. Bustos Montoya lo factura. Está en 1 a 1. ¡Momento! ¡Rexona! Por la derecha la pide Pautasso. Viene la pelota para Pautasso. Ya la pide Agüero cerca del área. También Bustos Montoya. Que empató el partido. Gana bien Galván. En cara Galván. Los que tenían tomado de la camiseta. La domina Galván. La tira hacia adelante. Viene para Mendoza. San sin marca por el medio. San sin marca por el medio. Está el segundo. ¡Gol! 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 De Banfield aparece San. Solo por el medio. Los tres minutos de este segundo tiempo. Banfield 2. Independiente 1. Grito de revancha. Grito de desahogo de San. Dedicatoria de goleador a goleador. De San para Carlos Liv. Y otra desatención del fondo de Independiente. Los centrales dejaron juego por el centro. Y San que llega libre de marcas. Miren Biblia que tarde que llega. Una defensa que no se reordenó. Y está ganando Banfield. Dos goles en tres minutos. ¡Momento Rexona! Puccineri. Viene Independiente Puccineri. Este le pega el arco. A Puccineri. Falta. Tiro libre para Independiente. ¿Habrá tarjeta amarilla para Santana? Sí. Sí señor. El primero de Banfield. Primera amarilla para Santana en el torneo. Era la sura de Domínguez. O en la derecha del curagüero. Veremos. La chance para Independiente. Pasa Domínguez. Queda Agüero al arco. ¡Gol! 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 Que ha sido Manrique. Hoy no está por lesión. Por eso Agüero tomó la responsabilidad. Y un hombre que tiene la convicción y las agallas de los jugadores distintos. Los que pueden marcar la diferencia. Aquí dándole con mucha potencia. Alejando el remate de la posición del arquero. La pelota pasa entre muchos hombres. Por eso no la ve. Lucchetti está en dos a dos. Un partidazo. Y la tira. Mariano Arrón. Viene para Agüero. Pone bien el cuerpo. Agüero. Lo presiona paleta. La tiene Agüero. Busto Montoya en el área. Va el Conagüero. Pisa la pelota. No puede ir con Agüero. La pisa para Busto Montoya. Para Agüero. Bota para Arquero. Pusineri está pegó en su compañero. Lo tiene Lucas Caí en el área. Está marcando el árbitro. Está marcando el árbitro, señores. El penal. No, no. Le reclaman a Mariano. Le reclaman a Mariano. Sí, por eso estamos en estado Pusineri. Por eso reclaman. Le reclaman la simulación a Lucas Pusineri. ¡Claro, calo, calo! Señoras y señores, hay malas noticias para Independiente. Doble amarilla. Y roja para Pusineri. Se queda con 10 Independiente. El talento de Agüero y el empuje de Pusineri. Eso habían sido las cartas de la recuperación de Independiente. Qué bien juntó a los centrales Agüero. Cuánta técnica, cuánto talento. Para disfrutar lo que hace el 10. Buscando a Busto Montoya. Agüero, gran tapada de Luchetti. Pusineri. Primero busca. No puede con Luchetti. Hay infracción. No, no. Termina a medio metro de Pusineri Luchetti. Perfectamente Pompei. Lo amonesta por simulación. Cobra infracción a favor de Banfield. Lo de Agüero había sido fenomenal. Busto Montoya bien pivoteando la pelota. Luchetti no le da tiempo. Pusineri ya tienen dos oportunidades. Primero no puede. Entre Agüero y Luchetti le quitan el grito de gol a Independiente. Y luego Pusineri se deja caro. Ahí la tira para la Contrastar y viene para Agüero. Balcún. Viene Agüero. Él contra el mundo. Encar Agüero. Lo tenía tomado paleta. Es falta. Sí. Pero qué tiro libre. Tiene Independiente. No podían con Agüero. Tenía tomado paleta. Todo mérito de Agüero. Tiro libre para Independiente. Que en el tiro del final lo puede ganar aquí en la cancha de Muffin. Independiente lo quiere ganar con 10. Biglia y Domínguez frente a la pelota. Dan solo tres en la barrera. Qué chance tiene Independiente para ganarlo. Una victoria que puede ser histórica. Parado Domínguez. Espera Ortemán. Ahí va Domínguez. La mete Domínguez. Al arco. Travesario. Está. Bueno gol. Gol. No, 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 no. Está marcando posición adelantada el árbitro. Se enloquece con el asistente. Ya la va a repasar Buscalia. Se ha salvado Banfield, señores. Pues, bueno, si algo le faltaba a este partido era un cierre de esta naturaleza. A ver, estudiamos la posición de Agüero. El remate es de Eduardo Domínguez. El ángulo le dice que no, nada puede hacer Lucchetti. El cabecoso del centro es de Eduardo Bustos Montoya. Que está perfectamente habilitado porque él toma el rebote del travesaño. El que no está habilitado es el hombre que termina definiendo. Sergio Agüero. Perfecto el asistente Walter Velaz. Viene en corroborarlo Juan Pablo Pompei. Pinta Pompei de regular arbitraje. Se ha terminado en la cancha de Banfield. Banfield 2. Independiente 2. Agüero y Franco Mendoza. Las figuras del encuentro. De mi punto de vista que estuvimos mejor nosotros. ¿En la pelea por el campeonato se empiezan a alejar los demás o no? No, no. Creo que más de un equipo van a perder puntos en esta cancha. Gracias.